Estas en Enoch Shoppers, más que una experiencia sobre ruedas. Este arte corporal, que bueno, ayuda mucho para que la gente pueda encontrar su propio estilo. Y bueno, vamos a dejar al artista invitado que continúe trabajando mientras nosotros platicamos un poquito de las técnicas del trabajo y desarrollo de México Metal Furniture. La industria que bueno, nueva creación detrás de Remix Engineering. La industria que creara Ricardo Gutiérrez ahora la nueva generación, creando gran parte de lo mejor, de lo mejor detrás de las ruedas y detrás también de la industria del confort. Platicando Ricky, parte de lo que es la industria del Airbrush, parte incluida detrás de las técnicas especiales, a ser parte detrás de lo que son las técnicas incluidas en México Metal Furniture. Claro, tenemos una línea incursionando con lo que es el body paint, todo el paint del tatu con estilo pin up sobre pieles. Hay que recordar que son pieles auténticas, utilizamos baquetas y pieles de aquí de México. Y con unas líneas que tienen estilo tatuaje, pero sobre las pieles innovando nuestros muebles. Esto es la aerografía incluida como si fuera un tatuaje, emulando todo lo que es el arte manual, el arte milenario, que bueno, el mexicano siempre ha puesto en sus mejores obras de arte, en sus mejores artesanías, en sus mejores arqueologías. Y bueno, aquí artistas mexicanos, artistas nuevos del pincel, del pincel de aire. Y bueno, nuevos entre comillas, el buen Mario Jiménez, que vamos a pedirle a la Nikon que porta el N y N detrás de esto. Que tengan close up, que venga a un acercamiento para que bueno, vea el avance de estas hermosísimas flamas en fuego real, al más puro estilo del concepto de los 40s. Cuando los Mercury 51 se chopeaban, cuando los Hot Rods de los 30s emulaban todo el estilo callejero, que hoy en día es toda una leyenda de tradición. Este tipo de flamas que empiezan con un naranja, que luego se componen con un amarillo. Y bueno, en color piel, en color negro, se delimita, se delinea detrás de esto. Un aerógrafo espectacular, este, el de Iguata, de la marca japonesa, que bueno, es uno de los deleites de los aerografistas, en manos de un artista zapatío, Mario, Mario Jiménez, de Webscount. Y bueno, marcas mexicanas, artistas mexicanos, aquí en Okshopper TV, artistas invitados a lo mejor de los proyectos, lo mejor de los procesos, detrás de estos conceptos. Vamos a un pequeño corte comercial para platicar un poquito de los proyectos que traemos en Okshopper TV, mientras Mario Jiménez se queda aerografiando como artista invitado a participar detrás de lo que es la camiseta puesta en Okshopper TV, detrás de los mejores segmentos, detrás del arte. Y Jessica con la belleza impresionante, representando a las zapatías y en el área de la hermosura. Detrás de esto, lado de los feos, servidor Okshopper, del lado de los técnicos. Enrique, vamos a otro corte comercial, amigos, recomendándoles lo mejor de lo mejor. Y bueno, recordando esta ocasión, un agradecimiento especial a Motomar, que bueno, nos brinda la BRP, la Spiders, el concepto de tres ruedas, el Roadster moderno, que bueno, viene a ser el deleite de los camarógrafos, el deleite de los mejores pilotos, el deleite de los exigentes, para más velocidad, para mejor control, para mucho mejor manejo detrás de lo que son las ruedas. Mucha seguridad, mucha velocidad, esto es lo que tenemos con BRP, gracias a Motomar, los verdaderos especialistas detrás de esto. Visítenlos, esto es en Facebook, Motomar Guadalajara, y visítenlos físicamente en la tienda más grande, Latinoamérica, Lazaro Cárdenas 2337, frente al Parque de Liberación, Guadalajalisco. Y regresamos, no le cambien. Motomar, distribuidores de BRP, Compagnier, Refresional Products, y todas sus líneas de cuatrimotos, Calam, en todo terreno. Spiders, lo mejor para carretera, y motos acuáticas y dupe, así como los vehículos marinos y los motores más poderosos para afuera de borda, Johnson y Ebbing, con lo más extenso de exorios, partes, prestaciones y servicios, los verdaderos especialistas y con la tienda más grande de todo el país. Motomar, en los mejores momentos. Estás en Enoch Shoppers, más que una experiencia sobre ruedas.